En directo desde Ciudad Real en Onda Metropolitana, hablando en cine, protagonizado por la Escuela de Cine de Ciudad Real. Bienvenidos, las puertas del set de rodaje de Onda Metropolitana se abren, se encienden los focos, cámara y acción. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Seguro que bien, un calorcito guapo, que estamos pasando este verano, este empiece de verano. Y bueno, pues espero que estéis en un sitio que le estéis apaciguando bien este calorcito. El programa de hoy quiero dedicárselo a mi padre, que es una estrella más ahora en el firmamento y que seguro que está observando y viendo lo que estamos creando, porque si algo me enseño es que sin duda los actos que hacemos hoy repercutirán en nuestra vida cuando ya no estemos. Así que papá, estés donde estés, te mando un fuerte abrazo de parte de toda tu familia. Molina suele ser aburrido, pero tanto... Voy a venir esta tarde a la escuela. Yo me apunto. Espera, espera. ¿A qué? ¿Quieres coger algo? Avisar con Serje, que todavía no se ha ido. No, si no quiero coger nada, quiero comprobar algo simplemente. Pero si la escuela está cerrada por las tardes. ¡Juraría que la puerta de emergencia estaba aquí! ¡Daban los cubos de basura! Pues chicos, esto es la cocina, aquí no hay más. A ver, chicas, vamos a tranquilizarnos. Es normal que con todo lo que está pasando estemos confundidos. Bueno, no pasa nada. Bueno, pues lo que acabéis de escuchar es un pequeño fragmento del cortometraje Entre Nosotros. Fue el primer proyecto que se realizó con la primera generación de alumnos de la Escuela de Cine y estábamos hablando del año 2013, en agosto. Unos 30 jóvenes de toda la provincia de Ciudad Real se embarcaron en esta aventura loca que tuve, en aprender a hacer cine en apenas 15 días. Muchos buscaban su futuro, su hobby y la verdad es que la mayoría descubrieron en ellos un talento que fuimos sacando entre todos los profesores que estábamos por aquel entonces y terminaron siendo fotógrafos, fotógrafas, actores, actrices, ayudantes de dirección en series y películas, compositores, entre otros trabajos audiovisuales. Y sinceramente estoy muy, muy orgulloso de todos aquellos primeros chavales que confiaron en ese proyecto que tenía en la cabeza hace ya tanto tiempo y que sin ellos a día de hoy no podría seguir existiendo la escuela, así de claro. En su momento me acompañaron otros profesores como Pilar, Paco, Mariela, Elizabeth, Maribel y por supuesto mi queridísima Teresa Roldán. Sin ellos no hubiera sido posible aquel sueño, crear la primera escuadra de cine en Ciudad Real. La fórmula era enseñarla a distintas disciplinas del cine como podían ser fotografía, iluminación, historia del cine, set de rodaje, manejo de cámaras, interpretación, doblaje, incluso edición en tan solo 15 días a jóvenes de 14 años en adelante. Además con una pasión cada uno de ellos que he podido ver a lo largo de los años que hay gente en Ciudad Real que quiere seguir este camino, quiere vivir de ello, quiere trabajar, quiere labrarse su futuro y que siempre pues terminan yéndose a Madrid, a Córdoba, a ciudades grandes y por qué no en Ciudad Real. Llevo diez años demostrando que aquí se puede y los que han querido han conseguido trabajar de ello. Además en ese verano tenían que poner en práctica todo lo aprendido con un cortometraje, digamos un proyecto final. Y así fue como surgió entre nosotros, un corto de terror de 18 minutos en el que los alumnos, ayudado por los profesores en algunas cositas, pero ellos hicieron absolutamente todo, desde la banda sonora por los hermanos Toribio, que eran alumnos por aquel entonces, hasta el doblaje, talonaje, fotografía, atrezo y hasta vestuario. Y además ¿sabéis qué? Que en ese mismo año presentaron el corto en el Festival de Cine de Terror más conocido de Ciudad Real, estamos hablando de Hemoglocine, que ya desde aquí me gustaría que por favor volviese algún día. Y ganaron el premio al mejor cortometraje de terror, un galardón que enseñan con orgullo a todos los alumnos que les han sucedido año tras año. Y bueno, pues pueden pasar los años este cortometraje, es un cortometraje de terror, como he dicho antes, en el que una serie de chavales están estudiando en una escuela de verano y una de ellas descubre un misterio dentro de este colegio. Y se trata de resolver qué es lo que ocurre, se puede conseguir una especie de cluedo de no saber quién es exactamente el malo. Yo también hago un pequeño cameo, no me gusta aparecer en los proyectos de los chicos, se lo he dicho muchas veces a todos ellos, que a mí ya me dejé de empaque, ya he hecho los cameos ya que tenía que hacer, pero al final siempre me involucran de algún modo. Así que ya sabéis, un cortometraje se llama Entre Nosotros, podéis encontrarlo en YouTube y espero que lo disfrutéis. Bueno, hoy, entre otras cosas, nos acompaña Santiago Palomino. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Miguel. Antiguo alumno, bueno, todos los que estamos aquí son antiguos alumnos, ¿vale? ¿De qué vas a hablarnos hoy? Bueno, pues quería comentaros cositas sobre un tema tan controvertido hoy en día como es la inteligencia artificial aplicada al mundo del cine, o en el mundo del cine, mejor dicho. Muy bien. Jesús Carlos Castro, también llamado Jota, hoy te estrenas también, antiguo alumno, cuéntanos. Pues nada, gracias a ti me he querido dedicar a tirarme un poco por las bandas sonoras, bueno lo de gracias a ti es un 30%, el otro... Bueno, pero es un 30% que me gusta mucho la música. No, broma, broma, broma. Ya venías con Escuela de Casa. No, 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 fuera de broma, no. Gracias a ti fue un empujón a creer componer las bandas sonoras y de momento no va mal con el canal YouTube, así que... Llevamos dos temas muy interesantes. Repite Andrés, Amores Peco, ¿qué tal? Hola, buenas tardes y bueno, yo lo que quiero, lo que he venido a hablar hoy es del cambio para bien desde mi punto de vista del cine de acción, de cómo hemos pasado de los musculosos a los hombres con trajes. Además, me he pegado la paliza a posta para debatir contigo sobre las pelis que vienes a hablarnos, ¿qué son? Tyler Ray 2 y John Wick, en la saga en general. Muy bien. Milagros Murillo, también repite. Muy buenas tardes. Te gustó el primer programa. Parece que me gustó, estamos aquí otra vez. ¿Qué nos traes hoy? Pues seguimos en nuestras 13 y volvemos a hablar de adaptaciones de cine. En este caso, sobre la importancia o no que el autor esté implicado en el proyecto. Es que además vimos que era una cosa que podíamos extenderla muchísimo, como muchos de los temas que hablamos también con José Fer y bueno, pues va a dar mucho de sí. Tú puedes venir las veces que quieras. Ya sabes que aquí estás más que invitada. Y también nos acompaña Franjo, antiguo alumno y eres nuestro técnico visual, aunque nos gustaría que algún día hablas de tu profesión, por supuesto. Hola, buenas tardes. ¿Qué vas a hacer hoy? Detrás de la cama, como siempre. Muy bien. Bueno, pues he querido empezar el programa de hoy con este primer proyecto que se hizo porque quiero que la gente conozca que se trabaja en Ciudad Real muy duramente para conseguir estos proyectos adelante, con un presupuesto de cero euros. Intento implicar a los chicos, decirles que no hace falta tener una gran inversión, que, hombre, si la tienes mejor, pero también hay que saber cómo administrar luego ese dinero. Por lo tanto, que no tienes dinero al principio, le das al coco. Entonces, vas a ver que tu creatividad va a estar a flor de piel. Y lo vas a tener, pues vas a tener más ideas, que a lo mejor que con dinero puedes tenerlo más fácil. Y de esta forma, yo lo que intento inculcar a todos los alumnos es que intenten poco a poco hacer sus proyectos, aunque sea con cero euros. Y yo llevo 15 años, ya camino de 16, haciendo todo esto por la riqueza cultural de nuestra ciudad, de Ciudad Real. Además de implementar un futuro laboral que creo que en estos 10 años creo que lo he dejado demostrado, no solo por parte de que he podido crear la escuela y vivir de ella. A duras penas, pero se puede. Varios de vosotros habéis podido comprobar como otros alumnos también están trabajando de ello y viven de ello. Joder, y estoy muy contento. O sea, quiero lanzar una especie de crítica a las instituciones de que, por favor, cuando llegue un chaval con un proyecto bajo la manga, con una carpetita, con un cortometraje, un dosier, para poder rodar en tal sitio, joder, no le digáis que no. Intentar por lo menos hablar con él, debatirlo. ¿Qué necesitas? Mira, este sitio no, pero te podemos dejar este otro. Por ejemplo, solamente con dejarnos los lugares de rodaje ya le estáis haciendo un mundo a todas estas personas que quieren empezar. Además, es que este año se realizan dos proyectos nuevos de la Escuela de Cine, este verano, que pronto quiero que vengan a hablar de ellos. Otro chaval del año pasado también ha hecho un cortometraje. Santiago, has estado participando en él. Sí, he participado. De hecho, quería promocionarlo en algún momento del programa. Por supuesto, sí, sí. Pues hablo ahora, hablo ahora. Ahora mismo lo hago. El cortometraje se llama 15. De Aston, ¿no? Es de Aston Blue. Bueno, la idea es de Aston Blue, lo ha dirigido, actúa y ha escrito el guión junto con Marta Burgos. Es un proyecto muy chulo y quería hablar de él porque se va a estrenar muy pronto. ¿Cuándo más o menos tenéis? O sea, ¿está ya terminado? No, está en fase de postproducción, está en montaje, pero le queda ya poquito. Lo más complicado era la banda sonora porque querían hacer una versión de una canción que es muy importante dentro del corto. Mira, en eso a lo mejor os puede dar un… o no, ¿ya la tenéis hecha? Ya está hecha. Ya está hecha. Yo es que tuve la suerte cuando hice el de Solo, que ya también algún día se hablaré de él, el grupo de la banda sonora que la creo, pudo obtener los derechos de Nirvana para versionar una canción y, joder, la verdad es que fue impresionante. Son cosas que no son fáciles de conseguir y por eso quiero lanzar que esto sea una ventana, gracias a Onda Metropolitana, que nos está ofreciendo esta oportunidad de que todos estos chicos, chavales jóvenes o no tan jóvenes, que vengan a hablar de sus proyectos y que las instituciones, por favor, que lo oigan, que reflexionen, que la riqueza cultural nace de estas personas. Yo ya he hecho casi todo lo que tenía que hacer en estos 15 años y ahora yo quiero pasar el relevo a todos vosotros, a quien sea necesario y, por supuesto, mi escuela y mi mano estará siempre tendida a todas estas personas. ¿Vale? Bueno, y me gustaría… vamos a hacer una pequeña entrevista a Javier Perea, director y productores de visual, además de ser el presidente del colectivo cultural Imagina, que organiza el concurso Corto Joven de Toledo. Y es un gran amigo, me ha hecho muchísimos favores, una gran persona, más simpático que él, no lo vais a encontrar nunca y de verdad que quiero que conozcáis su labor, su trabajo y a ver qué nos cuenta sobre su festival. Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, muy buenas desde Ciudad Real. Muchas gracias por entrar en directo, de verdad. Un abrazo. Hola, un auténtico placer. Además, con la presentación que te has marcado, yo ya, vamos, me puedo retirar. O sea, ya me has puesto ahí maravillosamente bien. Lo cual te agradezco. Sabes que el afecto es absolutamente mutuo y, por supuesto, lo que no quiero volver a escuchar es que ya has hecho en 15 años casi todo y que te quieres retirar y te has dado la batuta. Sí que tengo muchos proyectos y ya dos niños pequeños me están retrasando muchos proyectos, pero bueno, es un cambio y a lo mejor en un tiempo pues vuelvo a retomar. Será por ideas, será por ideas, tú lo sabes. Sí, ciertamente, ciertamente siempre estamos ahí eculubrando qué hacer, qué crear, qué poner en marcha y por eso digo, porque bueno, las nuevas generaciones y todos los emergentes evidentemente tienen que también pues de alguna manera mamar de los que nos hemos currado durante tantos años en haber estado montando producciones y montando cualquier tipo de actividad relacionado con la cultura y nosotros a la vez también aprender y cargarnos de su energía que evidentemente son los que tienen que venir con fuerza. Efectivamente, ahí te doy absolutamente toda la razón. Y conducirles, conducirles porque al fin y al cabo tienes que tener un mentor de alguna forma. O sea, yo si no llegué a ser por las personas que me acompañaron en mis primeras películas, incluso contigo he aprendido muchísimo, ¿sabes? Y que al final somos la base de todo lo que conocemos, de gente, amigos, familiares, todo, todo es lo que nos conforma, nuestra forma de ser. Y eso se transmite en nuestros proyectos. Es totalmente, hay que crear siempre una sinergia, hay que crear un tejido informativo que entre unos y otros nos vayamos dando para poder ir desarrollando las ideas y llevarlas a buen fin, que es lo importante de todo esto. El audiovisual en Castilla-La Mancha es lo que es, tenemos lo que tenemos y tenemos que seguir creciendo y mucho. Tenemos que tener el apoyo de quien realmente también nos tiene que apoyar, primero nosotros mismos y luego por supuesto las instituciones. Sí, yo, es una cosa que le digo a mis alumnos de que, mirad, nadie va a venir a darte la mano y te, o sea, ayudarte si te caes. Primero tiene que empezar por uno mismo, te has tropezado, pues pones las manos, te levantas y sigues. Lo que no hay que hacer es tirar la toalla, eso nunca. Que luego vino otra persona a ayudarte a echarte una mano por la espalda, genial, bienvenido sea. Bueno, Javier, pues cuéntanos un poquito, ¿cómo empezó, cómo te metiste en el mundo audiovisual? Bueno, ahí me tengo que retomar, vamos a decir que yo tengo 55 años y evidentemente a finales de los 80, pues empecé, comencé, bueno, comencé una parte, digamos, importante en mi vida, que fue con la música, con pequeñas actuaciones de música y demás, cayó una primera camarita de estas en mi mano, que ya no recuerdo, me imagino que sería de VHS o... De VHS, sí, creo que sí, alguno me lo ha comentado. Claro, claro, sería VHS y tal, que luego ya cuando conseguí tener una Hi8, aquello era una maravilla y empecé a grabar a pequeños grupitos de música, simplemente por tenerlos como recuerdo y de ahí me dije, oye, ¿por qué no me hago un cortito y por qué no me voy haciendo ya un corto un poquito más poderoso y me meto en un pequeño documental, en un largo y así este recorrido de prácticamente, podemos decir, de 35 años, lo cual me ha dado pie también a involucrarme en festivales importantes, como el Festival de Cine de Sitges, el cual visito desde hace más de 30 años y en el cual, pues también hay una pequeña parrilla que la hemos denominado Hecho en Castilla-La Mancha, donde llevo determinadas producciones, mínimo 10 cortometrajes, para que se puedan producir en Sitges fuera de concurso, pero se proyectan en el Festival Internacional de Cine de Sitges, en una sala magnífica de Sama Brigadur, y voy buscando esos espacios siempre para llevar la bandera de Castilla-La Mancha a donde realmente pueda, ¿cómo no? Joder, pues yo la verdad es que de verdad estoy eternamente agradecido contigo, porque además siempre cada año me dices que tienes Miguel, y yo digo, ay, que este año no tengo nada, y te puedo asegurar que cuando la primera vez que fui allí y te conocí, es que fue tremendo. A mí me encantó, es una experiencia que recomiendo a todo el mundo, que hayas hablado con ellos, que les ofrezcas esta grandísima oportunidad, porque es que ya te digo que te tratas mejor fuera de tu pueblo, algo como se suele decir, ¿no? Dices, no serás profeta en tu tierra, y me da mucha rabia por una parte, ¿sabes? Me da muchísima rabia, pero te agradezco que seas embajador de toda Castilla-La Mancha, de todos nosotros, y que yo de verdad ese paso por Sitges cambió mi vida, te lo puedo asegurar. Pues qué magnífico. A mí la verdad es que me gusta llevar al estandarte de la región, allá donde voy, con sus trabajos y sus presentaciones maravillosas, y es verdad, no sé si seré alguna vez profeta en mi tierra, pero mira, yo acabo de regresar de laología, me han dado un premio, he estado en Múnich, que me han dado otro premio, bueno, pues voy dejando marcas por ahí fuera de mi país, y en mi país, por supuesto, también tengo bastante reconocimiento. Quizás me falta un poquito de reconocimiento en mi región, o en mi ciudad, ¿no? Sí, lo he hecho un poquito más en falta, pero simplemente por el apego que tengo a mi propia tierra, ¿no? Y de todo lo que he luchado y de todo lo que he hecho, y que evidentemente yo no es que quiera premios, ¿vale? Pero sí que por lo menos ese reconocimiento de buen rollito, ¿no? Efectivamente, sí. Sentirnos un poco arropados, acogidos por las instituciones que vean. Es que, fíjate, te voy a contar una pequeña anécdota. En Ciudad Real resulta que hace no mucho, cogieron a dos chicos que no sé de dónde, no eran de Ciudad Real porque habían recreado en Minecraft la Catedral del Prado, de aquí de Ciudad Real. Sí. Y les trajeron, bueno, les trataron con honores. Y me quedo, además que me acuerdo que por Facebook comenté, oye, y nosotros que llevamos 15 años con la escuela, ni una sola vez no se había podido recibir ni llamar, por lo menos. No sé, que no le quito mérito a los chicos, ole, ¿no? Por haber recreado la Catedral. Pero, joe, que te tengas que ir fuera cuando tienes un montón de gente aquí, pues no sé, ¿sabes? Yo creo que aquí, en la región, tenemos un potencial importante que aún está por descubrir y por darle visualización. Y hay que empezar a dar visualización desde dentro para los que estamos aquí. Que, por supuesto, tenemos que tener ayudas exteriores porque en ocasiones, lógicamente, tienen un mecanismo interesante y, además, hay que crear sinergias y, ¿por qué no? Esas coproducciones que siempre decimos. Pero hay que apoyar, hay que apoyar desde dentro, hay que empezar apoyando a los de dentro. Eso es indiscutible y espero que todas estas chispas, pues, que vamos lanzando siempre, ¿verdad? Pues, causen su efecto, ¿no? Que es lo que se trata, claro. Sí, que además para eso están. Es que creo que cuando te metes en el mundo de la política tienes que estar al servicio del ciudadano. En la medida de lo posible. Por supuesto, no digo que digan que sí a todo. Pero, hombre, por lo menos un poco, ¿no? Que se vea el apoyo. ¿Algo? Y bueno, Javier, ¿y algún proyecto así, el más importante que has llevado a cabo? ¿Nos puedes contar un poquito algo? Tuyo, tuyo personal o que tengas en un futuro. Bueno, es que yo, para mí, y me imagino que aquí me vas a dar la razón, cada cosa que hacemos es nuestro pequeño niño, ¿no? Es un niño más, un hermano más, que lo sumas a todo lo que vas teniendo. Yo tengo muy buenos recuerdos, por ejemplo, de ser el único en el planeta que dispongo de un documental de un personaje que era maravilloso, entrañable, que era Paul Lassie. Paul Lassie era el hombre lobo, el que encarnaba al hombre lobo más conocido a nivel mundial, ¿no? Sí, 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 sí. Era madrileño, bueno, joven madrileño, aunque ya falleció hace unos años, entonces me propuso hacer el documental de su vida, o sea, de un tío tan grande, que además había sido campeón del mundo varias veces en levantamiento de pesos, etcétera, pero ahora se ha metido en el mundo del cine e hizo un montonazo de películas, sobre todo, insisto, dentro de la piel del licántropo, ¿no? Entonces me lo propuso y, bueno, nos pusimos a trabajar, hice unas tomas de cámara, de preparación por Toledo, en sitios incluso donde habían rodado algunas de sus películas y justo cuando ya habíamos terminado esto tal, cayó enfermo y a partir de ahí falleció. Bueno, pues con todas esas imágenes, la verdad es que fue un trabajo muy arduo porque no fue una preparación realmente realizada para haber hecho un trabajo final, pero conseguimos montar un documental el cual se lo han llevado a Estados Unidos, salió en DVD también en España, en algunos puntos de Europa y estoy muy contento por eso, porque era por alguien que para mí era muy importante y sobre todo porque creé algo de alguien que faltaba en este mundo con su propia cara y con su propia voz, ¿no? Pero luego tengo otras muchas cosas, ¿no? Tengo por ahí algunas cuantas películas, a mí me gusta mucho el género fantástico, me encanta el género de terror y demás y he hecho algunas cosillas de terror, películas como La Raid del Mal o Demons y algún otro documental, tengo un documental también del pirata, este que dispara en onda en Rock FM, en todas las mañanas, bueno, pues con él hace 20 años nos pusimos y creamos también un documental sobre su historia, su carrera y demás. En fin, la verdad es que ha sido muy variado, porque yo tengo cortometrajes que hice un contenedor de 10 trabajos para el tema de, sobre todo enfocado más a la juventud, por el tema de lo que las drogas pueden causar negativamente en tu vida, ¿no? O sea, que me he abierto y demás, pero curiosamente ahora he descubierto, sobre todo a raíz de este premio en el Festival Internacional de Cine de Turismo de Turquía... ¿Eso lo has recibido hace poco? Dos meses, aproximadamente. Hace dos meses, de Turquía, ni más ni menos, fíjate. He regresado desde Turquía, sí, en Antalya concretamente, que es la zona sur de Turquía, donde se celebró el evento, y he descubierto, bueno, pues también algo que yo sinceramente desconocía, que era el documental turístico, ¿no? El documental que te enseña, pues desde municipios a cualquier parte del mundo, que no son documentales que digas, oye, ven aquí, visita esto, ¿no? Es como un país en mi mochila, pero abriéndote al mundo y dándole un enfoque personal, ¿no? Con una grabación, además, que es curioso, que me llamaron para grabar, fíjate, en la zona de Baviera, Selva Negra, Alpes Austriacos, ¿sabes? Y es donde celebramos esta grabación y demás. Y he descubierto un mundo que me ha encantado y estoy trabajando ahora en el cine documental. Y un guión que tengo, que le tengo en marcha, lo estoy intentando, por ahí tengo ya, hay buenos contactos, buenas relaciones y tal. Un guión que quiero, quiero dar a conocer los enclaves templarios de Castilla-La Mancha. Eso te he visto cosillas por Facebook, eso, muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Es que a mí los caballeros templarios me molan un montón. Hice una película sobre ellos, de la fantasía, y cuéntanos, ¿y qué vas a hacer con ello? ¿Tiene título o cómo va? Sí, el título es La espiral templaria. De hecho, yo lo presenté a la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha en sus ayudas al guión. Recibí un premio para crear el guión. El guión ya se terminó y ahora está moviéndose con... Bueno, de hecho, me llamó un amiguete, pero que va a ser él, tiene los derechos como productor ejecutivo, que es un dos premios Goya, o sea, que no estamos hablando tampoco de ningún personaje de amiguete, sino alguien realmente profesional, que le ha encantado el guión y que me encantaría poderlo hacer, sobre todo por eso, porque esos enclaves, es que esto, aparte de ser cine y de ser ficción, es documental y es turismo también. Vamos a dar los enclaves que tenemos en nuestra región en formatos audiovisuales, más allá de un documental, que también queda muy bonito, como ficción o ficción documentada, y realmente habrá mucha gente que lo pueda ver y diga, ¿por qué no me voy a ver este sitio a Navarmosa, que hay un castillo allí, que se llama Dos Hermanas, que aunque sean cuatro piedras, que ahí están levantadas, pero tiene una historia tremenda, o mala moneda, o miles, ¿no? O sea, miles, perdón. Muchísimos. Castillos que a lo mejor no son tan conocidos, ¿no? Hay bastantes que no son conocidos, porque de hecho, pues no ha sido un cuidado, ¿sabes? Estamos hablando de mil años, ¿no? Y el castillo que no ha sido cuidado, pues, pues, bueno, ahí está, ¿no? El peñaco, como yo digo, pero la historia no se la va a quitar nadie, ¿no? Y esta es la que yo quiero contar. Además, quiero contarlo fehacientemente, metiéndole el rollo de ficción. Y ese es mi proyecto ahora mismo más inmediato para poderlo sacar a la luz, tanto como película o como serie, porque también es muy posible hacer la serie de diez capítulos al tratarse de nueve enclaves y tal. Así que esas son partes de los proyectos, vaya. Te deseo lo mejor, ¿eh? De verdad, suena muy interesante. Haces que suene interesante y ya sabes que yo creo que cualquier iniciativa que sea diferente a lo que ya existe creo que debe ser tomada en consideración. Y nada, si en algo te podemos ayudar, ya sabes que nuestra mano está y, oye, en Ciudad Real aquí lo que necesites, de verdad. Pues nada, si tenéis a mano dos millones ochocientos mil euros, encantado de... Vamos a ir haciendo una porra, o sea, una coleta. Que, oye, y otra cosita, ¿y qué nos puedes hablar del concurso Corto Joven de Toledo? ¿Qué es para ti? ¿Cómo empezó? Bueno, realmente empieza porque yo en 1996 pongo en marcha en Toledo el primer festival de cine fantástico. De los primeros de España y, por supuesto, el primer festival de cine en cualquier categoría que en Castilla-La Mancha, ¿no? Hablamos del 96. Ahí cursé 16 ediciones y al tiempo iba también, me puse en marcha lo que era un concurso de cortos que era de género, de género fantástico de terror que se llamaba Premio Objetivo. Esto se acabó, vinieron las vacas floacas, no sé qué, tal cual, todo este rollito que no nos vamos a poner ahora a hablar de ello. Y el Ayuntamiento de Toledo, pues me llamó directamente desde la Concejalía de Juventud, me llamó y me dijo, oye, ¿por qué no podemos hacer un concurso de cortometrajes de Toledo? Pero claro, en juventud. Juventud tiene muchas cosas maravillosas, pero tiene una parte que hay que tener siempre muy en cuenta, que es que en juventud eres joven hasta los 30 años. Es decir, yo puse en marcha este concurso hace 15 años, porque sería la decimosexta edición en este año, y lo encajan dentro de lo que es la propia Semana de la Juventud de Toledo, que se suele realizar en el mes de septiembre, y ahí estamos con una convocatoria abierta a 20 días de su cierre para hacer esta 16 edición del concurso, que me hizo mucha ilusión cuando me lo propusieron en el momento, y además estar en contacto con, como hablaba antes, con esa energía y esa fuerza, esa ilusión de los jóvenes, pues de alguna manera también te hace ser un poquito más joven de lo que a lo mejor somos. Sí, es verdad. Me pasó cuando empecé, me acuerdo con mi directora de Maquia y Peluquería, cuando llegué, me dijo que le habíamos dado una segunda vida, me lo dijo así. Y yo ahora, cuando tengo cada vez alumnos más jóvenes, pues la verdad es que se te transmite bastante y, oye, se agradece, se agradece bastante. Es una pena que yo ya no me puedo presentar al festival, por la edad que tengo, pero sí me acuerdo que nos presentamos con algún corto que otro, joder, me hizo mucha ilusión también ir allí, visitaros, estuvo muy bien. Y yo lo que te decía antes que he pasado la batuta. Y de jurado, es verdad, estuve de jurado, que fue increíble, me lo pasé genial. Una pena que no puedo quedarme en la escena, pero de verdad, es que repetiría, ¿eh? Yo cuando vuelvas a necesitarme, yo estoy encantado. Esa sí, una cosa que decía a todo el mundo, la labor que se hace como jurado, ¿eh? O sea, yo he estado también como jurado en el Festival de Calzada, de aquí en Ciudad Aral, la Tierra de Almodóvar y, ostras, ostras, la de cortos que hay que verse. Tela, tela, tela. Sí, yo en mi concurso, en mi concurso, concretamente, trato de que todos los trabajos que recibimos, que insisto, de menos de 30 años, que bueno, el año pasado superamos los 400, o sea, es una auténtica locura con menos de 30 años, ¿no? Con tres premios que hago. Yo hago un premio nacional, hago un premio de la región de Castilla-La Manche, y luego hago un premio también especial de lo que es Toledo. Claro. Más local, más Toledo y provincia. Económicos los tres, ¿eh? Ninguno baja de mil euros el ganador, o sea, que es interesante. Y yo tengo un equipo que, evidentemente, yo me considero profesional en audiovisual, y el equipo que tengo creo que también lo es, pues nos visionamos absolutamente todos los cortos. De ahí, si tratamos de hacer una criba, que son los que proponemos ya como finalistas, suelo meter Castilla-La Mancha, suelen entrar todos, porque, por desgracia, no se presentan demasiados, y de Toledo y provincia, pues intento también meter todos, aunque sí es verdad que el año pasado tuve que dejar algunos fuera, porque se presentaron muchos, lo cual estoy absolutamente encantado, pero siempre trataba de meter todos los cortos de mi tierra, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues todos los que se presentan, hacemos esa criba, y ahí es donde entráis en el jurado, cuando sois jurado a quien le toque, para que vea, bueno, pues eso, que vea cortos, pero que tampoco se enchufe 400, que eso tiene que ser una locura de moledora para cualquier cabeza. Yo creo que me vi 100, 120, no sé, fue una barbaridad, pero muy contento, por lo que tú decías, de ver qué es lo que se hace en otras partes de España, incluso fuera también. Me acuerdo que vi cortos también subtitulados. Todo muy bien, muy bien. De hecho, creo que uno de los que vi fue el ganador. Es que hay que valorar, cuando nosotros vamos a ver una película, o cuando vamos a un concurso de cortos, o de cine, o a un festival, realmente hay que valorar todo lo que hay detrás para que eso lo tengas tan fácil como entrar, aunque tengas que apagar una entrada, y tener una butaca para ver una película que posiblemente pueda ser incluso estreno, y a lo mejor no se va a volver a repetir ese pase, aunque hoy en día con las redes es más fácil conseguir películas por la cantidad, sobre todo... No es lo mismo, no es lo mismo verlo en la pantea grande que en tu casa, ¿sabes? Y hoy, por suerte, siempre que he estrenado en Ciudad Real en los cines, hemos tenido... Vamos, es que hemos llenado la sala. Incluso ha habido gente que se ha quedado fuera esperando, y eso a mí ya me llenaba, ya de satisfacción, y por mí y por mi gente que me acompaña, y decir, mirad cómo responde la gente a lo que hemos hecho, ¿sabes? Y luego ya vértelo en tu casa, pues ya es otra cosa distinta, pero en el cine se disfruta por diez. Sí, siempre voy a defender las salas de cine, lo que pasa es que también tengo que decir que cuando voy a ver una película un poco más sesuda, más tranquila y demás, si tengo a alguien cercano, con una bolsa de patatas, traca, 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 o el que coge el móvil y lo enciende para chatear, de verdad no puedo con ello. No, no, ni tú ni yo, es que no podemos. ¿Para qué venimos al cine? O sea, si esto es cine, vamos a disfrutar del cine. Por eso sí, disfruto mucho de los festivales, porque eso está absolutamente... Vamos, aunque uno lo haga, el resto se va a poner a pelos con esa persona, no ocurre, pero yo tengo esa pequeña manía de que me guste ver las películas de cine en condiciones. Es que para eso está la sala, es como un libro, un libro no te vas a poner a leerlo en mitad de la calle o rodeado de un montón de gente en un bar, estás tranquilamente en tu casa, en un espacio en el que vas a estar concentrado, y la sala de cine se supone que es para eso. Pero sí, pasa en todos los cines, pasa en todos los cines, es una desagradable experiencia. Bueno, Javier, me gustaría en otras ocasiones también llamarte, porque tenemos temas muy interesantes, como por ejemplo esto que acabamos de decir del cine versus series, o las plataformas, porque ya llevamos un par de programas y la verdad es que han salido muchos temas diversos, y contar con tu ayuda en algún otro programa, pues oye, me gustaría un montón, simplemente por saber tu opinión, ¿sabes? Y algo que te gustaría dejar a la audiencia de Hablando en Cine, algo que te gustaría hago a ti personalmente, dejar un mensaje, ya para concluir. Bueno, pues hablando un poco de todo lo propio que estábamos haciendo sobre este decimosecto concurso corto joven en Ciudad de Toledo, que quien quiera apuntarse, lo tiene fácil, por ejemplo, entra en la propia página web del ayuntamiento y con que ponga Concejalía de Juventud, ahí hay una serie de cartelitos, ahí está lo que es el cartel del anunciador del concurso, todas las, digamos, informaciones necesarias para poderse apuntar con sus fichas, sus fases, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una parte. Y luego, por otra parte, pues simplemente crean en el cine que sigan teniendo la ilusión, la fuerza y las ganas, que hoy en día, no sé si por suerte o por desgracia, pero es mucho más fácil hacer cine que... Sí, se ha abaratado muchos costes de... De eso también será un tema que hablaré, de cómo hará cualquier persona, ojalá mi móvil graba mejor que cuando empecé, hace ya tantos años. Y la verdad es que tiene mucha suerte de contar... No, no, no se graba mejor que muchas cámaras, es alucinante, por supuesto que... Sí, aquí lo que vale también no es tener un buen móvil o tener una buena cámara, es tener un ingenio. Exacto. Y una cosa de lo que pecan mucho, sobre todo la gente joven emergente, que es el sonido. El sonido hay que cuidarle muchísimo, de verdad, es el 50% de una producción. Hay que cuidarle muy mucho con buenos micros o buscando la manera de que suene correctamente. Y eso lo digo de verdad porque creo que el sonido es fundamental. Más allá incluso que la imagen tenga mejor o peor color. Pero que el sonido te llegue, te llegará la película o lo que quieras enseñar. Sí, de hecho, yo siempre lo digo en clase, digo, no notáis un audio diferente cuando veis una película de fuera de España, yo que sé, estadounidense, hollywoodiense, y ver un audio español y dicen, joder, y eso que aquí hay una industria sólida y dicen, ¿cómo se oye tan mal esto? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque cuando lo doblan, los actores de doblaje, cuando lo doblan, como lo hablan tan cerquita del micro para que se oiga en tu oído, en tu cerebro, es que da gusto. Y tienes toda la razón, ahí te apoyo, ahí te apoyo. Yo mis últimos proyectos los he doblado todos, a ver, no con los mejores medios, pero lo he intentado lo mejor que he podido. Efectivamente, y yo doy fe de eso, y como bien dices, la industria de los actores dobladores de cine que hay en este país es muy buena, tiene un nivel bastante alto, para mi entender, pero lógicamente, cuando ves una película, es que los americanos, o en la India, es que son monstruos, y evidentemente no da el sonido, la propia imagen, cuando la ves, dices, pero ¿cómo leches hacen esto? Sí, 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 no hay raccord, es que está perfecto. Sí, los medios son los mismos para todos, esto es cuestión de dinero, pero ¿cómo lo sacan? Bueno, evidentemente, bueno, la industria del cine, yo creo que el cine español ha crecido muchísimo, está en una forma, creo que bastante buena, quizás nos faltan un poco unos otros géneros también, para, que ya van saliendo, pero, porque a los de la iglesia no los está dando, por ejemplo, otro rollo así como el fantástico que nos faltaba, por ejemplo, en este país, pero no se trata de una peli o de dos, se trata de más, y quitarnos un poco, que yo esto a veces enfada a algunos, a veces hay que quitarnos un poco la boina, de verdad, a mí me encanta llevar la boina, yo soy toledano, yo llevo mi boina sin problema, pero a veces hay que quitarnos un poquito la boina y empezar a difundir otro tipo de cine que es más europeo, más mundial, pero insisto, el cine español goza de muy buena salud, y últimamente, por lo que estoy viendo, también del cine de Castilla-La Precha. Bueno, Javier, pues de verdad, es un placer oírte, espero que volvamos a coincidir más veces, espero verte en el festival, si puedo ir con mis alumnos, si son seleccionados finalistas con su corto, y darte un buen abrazo. Ojalá. De verdad. Muchas gracias por todo. Sabes que será mutuo y que es mutuo todo, así que, para cuando vos queráis, muchísimas gracias. A ti, de verdad. Por contar conmigo. Venga, hasta luego, Javier, un abrazo. Chao. Abrazos, abrazos, abrazos. Tu nieto jugando un partido, tu pareja recitando poesías, tu vecino hablando de videojuegos o tu compañera de trabajo sobre cine. Esto es Onda Metropolitana, donde oír a tu ciudad, una ciudad con radio propia. La radio más cercana. Onda Metropolitana 104. Bueno, pues acabáis de escuchar a Javier Perea, director y productor de visual, además de ser el presidente del colectivo Cultura Imagina. Ha sido un placer tenerlo con nosotros. Espero tenerlo en más ocasiones, porque ya habéis visto que saber, sabe. Que el otro día hablábamos de, no es lo mismo saber de cine, que saber hacer cine. Y este hombre sabe las dos cosas. Bueno, pues vamos a seguir con este segundo programa. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere abrir la...? Venga, Santi, háblanos. Empiezo yo. Mira que mi tema puede ser muy... Vamos a... Muy largo. Bueno, voy a dar pinceladitas. Y nos concentramos. Voy a dar pinceladitas. Y ya te digo, como podemos hacerlo muchas más veces, diversificarlo en varios temas, porque además, de hecho, ayer mismo estuve con los alumnos trabajando con la IA de Photoshop, que es una pasada, como herramienta para ayudar. Está muy bien. Pero quiero que nos cuentes, desde tu punto de vista, que además eres también informático. Sí, soy analista, programador informático. Pues cuéntanos. ¿Qué traes? Bueno, a ver, yo de primeras quiero hacer una pequeña introducción, porque para mí es muy importante saber, ahora mismo oímos hablar de IA y en nuestra cabeza suena chájepete, suena... O peligro. Dalí. Dalí. Sí. Este tipo de aplicaciones que están ahora tan de moda. Yo quiero hacer una intro. Quiero ver... explicar un poco cómo hemos llegado a todo esto. O sea, la inteligencia artificial no ha aparecido ahora, de la nada. No es algo tan novedoso, tan repetitivo. es algo que se ha ido trabajando durante muchísimos años y que ha ido evolucionando. Si es verdad que nunca ha estado al alcance de manera usuaria de tanta gente como está pasando ahora, como ha emergido ahora. Pero, como nos estamos centrando en el cine, para mí es importante saber cómo vemos nosotros la inteligencia artificial y a través del cine durante tantos años hemos podido ver esa evolución de cómo de cómo vemos a esas inteligencias artificiales. Por ejemplo, aquí que estamos todos, decidme cuál es la primera película o la película más antigua que recordáis en la que hay una inteligencia artificial. ¿Una inteligencia artificial? Sí. ¿De que trate sobre la temática? No tiene por qué ser protagonista, simplemente que aparezca en la película una inteligencia artificial. Y a de Spielberg, ¿no? No, pero yo creo... Por ejemplo. A ver si... Bueno, sí. Esa sí trata la película entera sobre la temática. La invención de Hugo también. La invención de Hugo... Bueno, la invención de Hugo es un autómata también sobre el cine. Bueno, es un poco la excusa, una metatrama. Define IA. Bien, bien. Claro, claro, a ver. Bien, bien, bien. Una IA... Es que no sé cuánto se quiere remontar en el cine. Es que, por ejemplo, Jurassic Park, la primera, tiene IA y los coches. Mi pequeño Frankenstein. Mi pequeño Frankenstein. Nosferatu. En Nosferatu hay IA. Ah, bueno, no. Utilizaron un truco de luces para cambiarle la cara. Esa película tiene mucha amiga para hablar un día. Desapareció gente del rodaje porque se llegó a pensar que el propio actor se los llegó a comer. Hay cosas muy lúgubres. Yo creo que de lo que nos quiere hablar Santi es de cómo se ha representado. Claro, de cómo se ha representado en el cine. Efectivamente. Como bien decían en Parque Jurásico, en los coches, por ejemplo, había ahí una pseudo IA, una especie de IA. IA, hay que tener en cuenta que IA no es un programa informático que te da una respuesta programada. Se basa en respuestas de la gente. Efectivamente. Hace un estudio, tiene un banco de datos que revisa y a través de ciertas conductas da ciertas respuestas que no tiene por qué ser dos veces la misma respuesta porque aprende. Cuantas más preguntas, más... ¿Hablamos entonces de algo original por parte del programa o no? No es... Imagínate, creamos un guión, ¿vale? Podemos hacerlo un día en directo con preguntas de los oyentes, que además tenemos ya algunas preparadas para hoy, de crear un corto en directo. ¿Realmente sea original o se está basando en ideas de otras personas y simplemente lo ha transformado como hacen algunos guionistas? Son Isis. Está transformado. Claro. No es una idea totalmente original. Además, no puede crear un corto totalmente desde cero sin ninguna interacción humana. necesita una interacción humana, por mínima que sea. Una base. Esa interacción humana ya está metiendo algo humano, una parte de creatividad, de originalidad. Pues hablando de las películas, lo que os estaba preguntando antes, yo la primera que recuerdo donde hay representada una IA es Metrópolis, 1927. Fíjate, yo me iba a ir a Ultimatum la Tierra, también. Sí. Que también representa una, la nave, el robot. Y los Dalek de Doctor Who. También. Los Dalek también. Además, se parecen mucho a los de Metrópolis. Sí, sí. Bueno, Metrópolis es la robot que genera el profesor que le da luego, ¿cómo la llamaban? Ser máquina o algo así, llamaban al personaje, que luego le dan el aspecto de María. Además, es la primera película de temática ciberpunk, considerada de la historia. Sí, es una película de culto. Además, que para verla hemos tenido mucha suerte porque se perdió mucha parte del metraje por censura. La película realmente duraba 152, 53 minutos y llegó cuando se estrenó, bueno, a partir de ese estreno en 1927, era una película alemana, del impresionismo alemán. Le hicieron, evidentemente, una censura brutal porque veían mucha temática comunista, veían temática pseudoerótica, y le hicieron una censura brutal y lo que realmente salió y se proyectó fueron 93 minutos. ¿Y he visto una versión de tres horas? ¿No? Algo me suena. Tres horas, no. Has visto una versión de dos horas y media. Bueno, eso, sí, sabía que era bastante larga. ¿Por qué? Porque se encontró en Argentina una copia de la película pasada a 16 milímetros de la que pudieron extraer partes que faltaban del metraje y en 2010 hicieron un... Un ensamblaje, ¿no? Con todo el montaje final. Exacto, hicieron ahí una remasterización de la película cogiendo esas partes y metiendo los trocitos que faltaban. Aún así, se queda en 148 minutos. Se han perdido cuatro o cinco minutos. Ostras, pues eso es riqueza. Por centrar el tema, Santi, yo creo que el hilo conductor de todas las películas en las que sale la IA es el miedo que le tenemos a las inteligencias artificiales. Exacto, exacto. Ahí es a donde quería llegar al final. Toma el pase, remata, Santi. Remato, remato. Ahí es donde quería llegar. Hemos visto a lo largo de los años a Hall 9000, en 2001 Odisea del Espacio. Hemos visto a... Terminator. Vamos a lo mismo. La saga de Terminator. Hemos visto el mundo de las máquinas de Matrix. En fin, hemos visto una temática generalizada al miedo hacia esas inteligencias artificiales porque de base yo creo que pensamos que si generamos una inteligencia artificial pensamos que per se nosotros dejamos de ser la especie dominante. Dejamos de tener el control. Claro, eso pasa porque en realidad lo que hacemos es proyectarnos hacia lo que creamos porque así es como actuaríamos nosotros. Exacto. Esa es la realidad. De ahí viene el miedo a las inteligencias artificiales y de ahí viene como se ha representado en el cine. Exacto. Siempre ha terminado aprendiendo más de lo que debía revelándose contra su amo porque tiene el síntoma de que ha sido esclavizada porque claro eso también lo hacemos. A mí no me da miedo que la inteligencia artificial aprenda más. A mí lo que me da miedo es que nosotros dejemos de aprender que utilicemos para toda la IA y dejemos de aprender por ellas. Bueno, esa es una revolución como lo fue internet en su día. O la calculadora. O la calculadora. O la calculadora, efectivamente. Es verdad que nos cuesta más hacer las cuentas desde que tenemos calculadora. Eso es cierto. Yo ya no sé dividir. O recordar los números de teléfono. No me da vergüenza decirlo. Pues también hay un contrapunto. A partir de los 90 más o menos a partir de esa época sí que han aparecido en el cine IAs para hacer el contrapunto y además que han tenido un éxito relativo algunas más que otras pero bastante éxito porque te sacaban ese contrapunto de una IA buena. ¿Como cuál? De una IA con sentimientos. Tú lo has dicho por ejemplo inteligencia artificial el protagonista David. David es la inteligencia artificial pero claro el final de la película bueno esto no es spoiler tiene 20 años si no lo ha vivido alerta spoiler claro ya no se considera spoiler ya no se considera spoiler ha prescrito pues yo no la he visto pues salte tapate los huellos o luego en el final de inteligencia artificial lo que termina pasando es que David sobrevive a los humanos sí o sea es que lo que se termina encontrando claro lo que se termina encontrando David es a él mismo a la inteligencia artificial ultra desarrollada y que se ha quedado con el planeta o sea no sé si exactamente eso pero ya puede claro pero ¿cómo lo entiendes? ¿cómo lo entiendes eso? ¿es él el que ha hecho que la especie desaparece? no la lectura ha sido como que nos hemos autodestruido como claro exacto exacto esa es la lectura que te da la película ¿qué otra ya puedes poner de contrapunto? yo tengo un ejemplo ¿cuál? por favor interstellar si no es por los robots sí no llegan a ningún lado por ejemplo yo el ejemplo que tenía que además es súper entrañable y es una película que me encanta es El Hombre Bicentenario ah bueno claro increíble ahí tienes un ejemplo de IA claro y esas dos películas cortocircuito también bueno sí hay una que sale su contrapartida que es mala ¿cómo se llamaba? el doble malo además es un personaje que yo enseño en clase de los villanos de cine y cortocircuito llegó a tener una versión mala ¿lo sabíais? creo que en la segunda película se enfrenta o creo no sé si es el mismo que le corrompen es en la primera es en la primera es en la primera película pero no es la versión mala suya sino que son cinco modelos crean cinco modelos él es el quinto por eso luego se pone el nombre de Johnny 5 es verdad es verdad realmente es el número 5 y los otros cuatro no adquieren esa inteligencia artificial son robots él a través de un un fallo mecánico por un rayo y tal es el que adquiere esa esa inteligencia artificial digamos ese ese es el otro el otro tema que tratan que siempre tratamos con las inteligencias artificiales que es cuando aprenden a sentir que es como el otro el contrapunto del que tú hablas pero es como como que que también nos da miedo ¿no? porque nunca nos terminamos de fiar porque a David en inteligencia artificial le pasa y y es que hay un ejemplo buenísimo de eso de otro peliculón para mi gusto de hecho ganó Oscar mejor guión si no recuerdo mal que es Ger bueno sí sí eso la mando yo además en clase lo sabéis pero Ger para hacer crítica correcto ahí el protagonista el protagonista se enamora de una inteligencia artificial creo que Ger es incluso más profundo aún porque yo no sé si la inteligencia artificial en sí es tan inteligente o sea no sé si si eres capaz de enamorarte como del hombre bicentenario como el que has hablado creo que es por el déficit que tiene el protagonista se suma todo claro es un personaje solitario tímido y encuentra en esa inteligencia artificial lo que no es capaz de encontrar fuera de encontrar en otro humano es verdad que que choca ahí que tiene pero creo que ese punto es lo que la hace tan buena porque en realidad hay gente así sí sí claro claro que sí y por qué no podría llegar a pasar hay cosas mucho más raras y qué más algo más reciente lo más último así que has podido conocer de la IA en el cine lo último de IA en el cine pues mira eso ni siquiera lo había pensado porque otro día podemos hablar de cómo se va a poder utilizar o cómo ya se está utilizando este sistema esta herramienta para hacer cine o proyectos audiovisuales sobre eso iba a dar unas pinceladas sí venga sí es es muy rápido básicamente se puede utilizar en todas las fases de en todas las fases de una producción tanto en la preproducción en la producción como en la postproducción de hecho lleva mucho tiempo utilizándose en la postproducción en el tema de efectos visuales como hemos podido borrar objetos por ejemplo de una imagen borrar objetos o quitar un croma o lo que ahora está muy de moda hacer un deep fake sí esto empezó hace un par de años ya ¿no? siempre sale en regular ¿no? sí se va notando algo pero pero van mejorando con el tiempo hay uno famosísimo que es en jurásis par que a ti te gusta mucho Miguel cuando cuando se está cayendo el coche en jurásis par 2 se queda se quedan colgados en esas caravanas en las caravanas y se ve como como se salva se ve como como se salva y y la cara de la niña que está colgada es un deep fake y estamos hablando del año en que año fue jurásis par 2 en el 1998 por ahí pero escúchate tienes que ir más atrás y se habla de que ese es el mejor hecho no hay otro más el cuervo el cuervo el cuervo tuvieron que revivir a Brandon Lee es la primera vez que se hacía algo así en el cine yo creo que es la primera inteligencia artificial aplicada realmente de esa manera que con un deep fake puede ser pero no estoy de acuerdo que por cierto o en Fast and Furious por ejemplo lo hicieron con uno de los otros pero no estoy de acuerdo porque no es lo mismo un deep fake que coger tomas descartadas o tomas que no vas a meter en la película para terminar o meter un pequeño cameo no es lo mismo por ejemplo un ejemplo que me parece muy bueno porque además mezcla distintas técnicas es en la serie de Mandalorian con Luke exacto en la segunda temporada con Luke lo que ahí hacen el deep fake es únicamente la cara claro el resto del cuerpo es muy parecido coger un doble de un doble de acción el resto del cuerpo es un actor pero escucha no sé si lo sabéis ¿el anuncio no lo ofrees? ah bueno el anuncio la cerveza sí también pero escuchad no lo visteis con lo de precisamente lo de Luke con su aparición cogió otra persona un usuario de internet lo pasó por un programa y lo hizo mejor que la PP productora y lo hizo mejor y te quedas pero bueno este chico hay que contratarle ya lo que lo que hicieron fue claro eso ya depende también del programa de inteligencia artificial que uses el programa en este caso específico para hacer estos deep fakes lo que hicieron ellos se centraron mucho en el movimiento de la boca porque también le hicieron para la voz también hicieron un deep fake con la voz con el sonido de su voz para que se pareciese sí en la versión original le puedes escuchar la voz que no es real eso no me he fijado fíjate a ver una cosa está clara en el cine que si no te fijas es que está bien hecho sí eso es así los actores de doblaje por ejemplo lo dicen muchísimo ahí lo que hicieron fue meterle al programa de deep fake cantidades ingentes de datos de Luke de Mark Hamill en esas edades claro todo lo que los vídeos que había de programas de televisión que había hecho las películas de Star Wars de esa época entrevistas para intentar recrear los gestos faciales y sobre todo la boca mientras habla etcétera para cuadrar con lo que luego hicieron con el sonido está pasando una cosa muy curiosa con eso de la voz porque están robando voces a actores de doblaje famosos aquí en España y entre ellos mismos se llaman y se dicen oye fulanito sabes que te han hecho esto para yo no he dado mi autorización y están robando muchos audios incluso imagínate ya cuántas veces habrán dicho el feliz cumpleaños con la voz de Constantino Romero por ejemplo o yo soy tu padre cosas así pues está siendo un peligro porque claro esa gente cobra por su voz y ahora ya en la última temporada de Black Mirror que me la he visto ahora has visto el episodio que se llama no recuerdo el nombre no sé quién apesta sí la protagonista la chica trata sobre cómo venden la imagen al trasunto de Netflix dentro del capítulo venden su imagen y cuando venden su imagen una inteligencia artificial hace una serie a raíz de ellos y dentro hay otra serie y claro una vez que ya firma el contrato de que tú cedes tus derechos a Netflix la inteligencia artificial puede utilizar tu imagen como quiere y como no hace falta que estés porque la inteligencia artificial es la que crea tu imagen pues la puede utilizar para todo a letra pequeña de los contratos ya hablaremos también en un futuro de cuando creemos un proyecto de visual qué tipo de contratos hay que firmar qué tienes que ver y sobre todo pensar en el futuro de ese contrato que estás firmando pero sería tan fácil como poner te cedo mi imagen para este proyecto claro y entonces acaba la trama puedes rescindir hoy mismo lo han dicho en las noticias de que precisamente van a dejar de llamarnos pero no es tan fácil porque si tú diste tu consentimiento te van a decir pero claro no lo sabes como nadie se lo lee ¿lo has visto en las noticias? te van a dejar de llamar pero no porque ya lo firmaste y no lo leíste así que ha sido un poco una noticia un poco falsa bueno y para terminar Santi con lo de la IA para otro día ya hablamos más tranquilamente de otras cosas para otro día nos extendemos simplemente apuntar como quizá píldora para continuar el siguiente día que las IA el miedo que tiene este miedo del que hablábamos el miedo que tiene la gente es a que nos sustituya a que nos quite el trabajo las IA no nos van a quitar el trabajo lo van a transformar pero no nos van a quitar el trabajo las IA son herramientas las IA no pueden hacer todo lo que puede hacer un humano siempre van a necesitar pero necesitan a un humano que lo guíe de momento hasta que llegue yo trabajo en sanidad y nos han puesto una máquina nueva recientemente y me sorprendió muchísimo saber que tiene inteligencia artificial ¿en qué sentido? de lo que hace pues es que es un poco técnico pero realmente para poner un ejemplo te dice esto lo tienes que hacer así y tú simplemente tienes que decirle si lo estás haciendo bien o no modifícamelo y es impresionante o sea me parece pues que en un sector como la sanidad se utilice la inteligencia artificial un avance increíble sí, sí en todos los sectores se va a acabar utilizando el tema es que la consideremos lo que es una herramienta y cuanto antes aprendamos a usar correctamente esa herramienta tendremos más ventajas competitivas en nuestros respectivos trabajos es una herramienta no nos va a quitar el trabajo tranquilos chicos tranquilos oyente a oyente programa a programa y podcast a podcast esto es Onda Metropolitana una radio cercana la radio local de Ciudad Real en el 104.4 y en Onda Metropolitana punto es bueno Jesús estamos escuchando parte de la banda zona que estás creando para un proyecto de Star Wars muy muy interesante eres antiguo alumno también bienvenido de nuevo cuéntanos por favor a qué te estás dedicando ahora mismo actualmente vale pues actualmente vale estoy dedicando a ese cortometraje de Star Wars vale ya llevo dos años largos con él vale se están retrasando un poquito porque al fin y al cabo pues no hay tanta producción como puede ser una gran superproducción vale al fin y al cabo son gente como nosotros que se han reunido y han dicho vamos a hacer esto que sea vamos lo más épico posible y sinceramente la gente de producción debería darle vergüenza en comparación a esta gente que no tiene nada solo en su material pero bueno es fuera fuera sí además Héctor que es el director de cabeza de ese proyecto amigo mío de hace varios años le conocí una sesión de fotos que le hice y fue cuando me empezó a hablar de ese proyecto y yo lo tenía muy claro que cuando necesitase ayuda yo sabía ya quién iba a enviar te acuerdas es que han pasado dos años ya desde que te lo presenté estaba todavía en Málaga cuando pasó eso estaba yo sin hacer nada cuando me llegaron oye quieres participar en un cortometraje de Star Wars yo donde tengo que firmar se está volviendo algo muy grande de hecho tiene mucho temor a que Disney le pueda decir algo tenemos una reunión próxima dentro de poco online para dar algunos consejos ya que yo tuve la oportunidad de hablar con Warner Bros y J.K. Rowling para el cortometraje que hicimos de Harry Potter y quiero transmitirle la confianza de que no va a pasar nada sobre todo porque estáis haciendo por la monedarte claro ellos tienen claro que con esto no se va a ganar nada o sea realmente lo único que quieren dar y mostrar es que ellos son capaces a hacer algo como esto o sea yo literalmente hace poco he visto lo último que llevan en avanzado y es increíble o sea es que es increíble ojalá pusieran pudieran enseñar lo que sea que lo tengo previo desde que se hiciese Mandalorian precisamente es que empezaron casi a par ellos empezaron casi a par a hacerlo bueno y tu parte como compositor ¿cómo te metiste en esto? ¿por qué te ha llamado tanto la atención la música? ¿cuándo empezó? a ver yo es que ya desde crío me gustaba la música yo llevo la música desde los 7 años yo llevo en la banda de mi pueblo desde los 7 años y bueno pues al fin y al cabo he querido meterme en la escuela de música he ido aprendiendo poco a poco he tocado trombón he tocado trompeta he tocado bombardino he manejado un poco de percusión un montón de instrumentos sí bueno le he dado al rollo y claro después de de quedarme como ciertamente estancado ¿vale? porque al fin y al cabo una banda de pueblo sigue siendo una banda de pueblo tú vas a tocar lo que la banda de tu pueblo te diga pero ahí no vas a avanzar como músico porque no vas a avanzar como músico más de lo que sea un hobby claro yo ya me fijé mucho en lo que era el cine ¿vale? me he grabado mucho el cine sobre todo el cine de acción ¿vale? entonces creo que en mis covers y en mis bandas se nota mucho que me gusta demasiado la epicidad y la acción ¿vale? además que sale la película y haces la cover en menos de una noche sí estoy loco y una noche de insomnio es así como si quieres destacar tienes que hacer algo que no eres capaz que no es capaz de hacer nadie yo cuando hacía mis películas el mismo día que rodábamos el mismo día estaba el montaje y lo saben bien los actores que han estado conmigo y tú eres capaz de hacer eso joder hay que seguir explotando y te dije sigue con el canal sigue adelante y creo que se ha notado las covers que haces sí, no, o sea ya ahora mismo escucho una cover mía de hace tres años porque empecé hace tres años ya con lo de las covers fue cuando la pandemia y me da vergüenza bueno, pero eso se pasa todo con los primeros proyectos nos pasa todo claro, claro pero ya me da vergüenza en el cierto sentido no me daría vergüenza enseñar una ahora mismo pero es como joder ¿sabes? es que se nota el avance de haberle echado horas y horas y horas ¿cómo haces la producción de una cover? con mi portátil o sea, yo cojo el portátil ¿vale? o sea, cojo mi portátil no es un portátil de 3.000 euros ¿vale? es un portátil normal y corriente de MSI ¿vale? ¿con IA? con una IA efectivamente que tengo miedo de que un día me invada ya me apagan las luces de la habitación no, fuera de coño no, pues yo uso el Cubase ¿vale? es un programa de creación de música ¿vale? me descargué librerías yo me descargo ciertas librerías en fin me descargo librerías de viento de metal de los instrumentos en general sí, los instrumentos ¿pero y cómo la haces? ¿la haces como antiguamente a mano primero todo con el programa? yo realmente como tiro mucho más de oído ¿vale? no me hace falta realmente escribir mi propia canción a Lápiz porque como voy grabando conforme me va saliendo lo voy modificando en el ordenador si es verdad que alguna vez sí me ha dado por escribirlo a mano ¿vale? porque si hay alguna que quiera tener por ejemplo la que iba a dar pues la tengo a mano ¿sabes? es un tema principal ¿sabes? entonces eso no se me puede llegar a olvidar entonces tengo que apuntarlo pero normalmente cuando son covers y cosas así tiro todo de oído cojo el teclado ¿vale? o sea el piano un piano pequeño no tengo tampoco mi ordenador mi programa me pongo a escribirlo y hay veces que uno usa ni siquiera el teclado cuando no lo voy a meter ni quiero meter cuatro acordes raros porque el ratón del ordenador lo voy tirando y fuera si es verdad que componer música lo puede componer todo el mundo ¿vale? con ese tipo de programas pero hacerlo bien es otra cosa pero claro no es lo mismo que si ya tienes un conocimiento sabes tocar ese teclado claro al fin y al cabo tienes que saber lo que es un tempo el compás lo que tienes que llevar en fin no todo el mundo al fin y al cabo puede tirarle pero si le pones lo que quieres lo haces no en una noche porque yo estoy loco pero ¿qué quieres esperar en un futuro próximo? ¿qué es lo que más te gustaría? porque yo creo que con lo de Star Wars vas a dar un salto tremendo ojalá ¿qué te gustaría? pues me gustaría mucho dedicarme a la música de cine ¿y has visto ya has llamado ya alguna puerta o has presentado tu trabajo a algún sitio? porque siempre os lo he dicho en clase tú eres antiguo alumno y lo sabes no van a llamarte bueno a menos que destaquéis tengamos la suerte también me incluyo yo de que alguien te vea por internet tal cazatalentos o lo que sea pero siempre tienes que llamar alguna puerta y que ya te vayan llamando y sonando tu teléfono es lo importante y lo que tenéis que lograr ¿te has planteado llamar a alguna productora a ofrecer tus servicios? aún no pues tienes que empezar ya aún no talento tienes lo sé pero esto es como todo o sea yo sé que estoy haciendo música yo me he abierto un canal el canal no me va mal a ver me va normal va bien no es impresionante pero me va bien ¿vale? y yo quería empezar por ahí ¿por qué? porque para mí está siendo ahora mismo una práctica yo ahora mismo estoy subiendo canciones estoy subiendo mis covers estoy subiendo canciones originales ahora estoy empezando a componer más original creo que lo que está sonando del fondo ahora mismo es lo original mía ¿vale? pero creo que todavía no es lo suficientemente bueno como para estar en una gran producción ¿vale? pero nunca vamos a estar contentos con nuestro propio producto lo que decía Javier que te lo tienen que reconocer de alguna forma alguien que diga oye pues mira esta persona me ha dicho que soy bueno claro no por supuesto por eso estoy yo el cortometraje este de Star Wars por ejemplo ¿vale? para mí va a ser una gran puerta ¿por qué? porque para mí es salirmente de lo que es el YouTube ¿vale? YouTube, Spotify, etcétera por lo que estoy haciendo en mi casa ¿vale? el hecho ya de meterme en lo de Star Wars es lo que me puede llegar a abrir si esto le gusta a la gente entonces cuando yo diré ahora sí puedo empezar a moverme porque ya tengo algo a la espalda que yo puedo meter ¿vale? al fin y al cabo bueno es lo mismo muy bien Jesús pues me gustaría tenerte en otra ocasión más adelante ¿de acuerdo? para hablar de otras cositas de otros trabajos de tu proyecto que hiciste con la escuela también ¿vale? que eso quiero dedicar solo una sección a eso con otros alumnos dejemoslo apartado no, no hay que hablar de ello porque os tocó precisamente los alumnos de la pandemia y esa parte hay que tocarla para saber cómo terminamos esas clases y qué es lo que hiciste cada uno en vuestra casa porque me sentí muy identificado contigo con tu proyecto y me alegré mucho de verlo porque dije joder es que le han puesto muchas ganas con lo que estamos viviendo pues nada Jesús te volveremos a traer ¿se podría hablar de la importancia de la música en el cine o qué diferencia entre música de cine y música sí, lo que se llama otras píldoras para otras veces ¿vale? venga Mila sigue cuéntanos bueno como sabéis yo he venido aquí a hablaros sobre adaptaciones de cine y en este caso la importancia que tiene que un autor esté colaborando en el propio proyecto cuando un autor colabora en estos proyectos siempre va a resultar mucho más atractivo porque los escritores tienen la oportunidad de trabajar directamente con el equipo de producción para asegurarse de que la esencia de su historia se mantenga intacta al final lo que buscamos los que vamos a ver esa adaptación es que el autor se encargue de hacer nuestro trabajo que se encargue de que la adaptación sea fiel y que tenga coherencia fiel a la adaptación claro porque siempre estamos fiel a su obra estuvimos hablando de que no es lo mismo un formato pensado para ser leído en tu casa tranquilamente a verlo en una pantalla de cine eso es traes algún caso en concreto he traído varios ejemplos de autores que se han colaborado en sus obras he traído varios el primero sería por ejemplo Harry Potter sabemos que J.K. Rowling estuvo bastante involucrado en esta adaptación aportando varias ideas y colaborando con los guionistas sobre todo El Señor de los Anillos es un caso que me genera mucha curiosidad porque J.R.R. Tolkien ya había fallecido cuando se inició este proyecto pero su hijo sí que estuvo mano a mano con los guionistas eso no lo sabía fíjate que me encanta El Señor de los Anillos y no tenías información tanto en El Hobbit como en El Señor de los Anillos hombre pues si gracias a eso tuvimos el producto que tuvimos ole porque fue una de las mejores adaptaciones que ha habido hace ya 23 años sí además es habitual que cuando un autor colabora con el proyecto haga cameos dentro de de la propia producción en este caso él no que no me suena eso eso ya no me sonaba hablando un poquito más de actualidad hay una serie en Netflix ahora que se llama Valeria que está basada en los libros de Elizabeth Benavent en los zapatos de Valeria en la que la autora hace varios cameos dentro de la serie al final es un poco para resumir lo que os decía que cuando un autor colabora con este proyecto al final lo que va a hacer va a dar su idea única y su visión única sobre cómo se puede plasmar lo que él tiene visualmente una adaptación visual y en en Juego de Tronos ¿qué pasó el final? eso iba a preguntar yo también ¿qué pasó con ese final? que se ha adelantado el libro claro eso es al final hay veces que los autores y los cineastas no logran tener una visión parecida con respecto al proyecto y al final acaban separándose ¿Pero Josué Martín estaba contento con ese final? no precisamente por eso al final no tiene una misma visión y deciden tomar caminos separados por lo tanto en los libros es posible que nos cuenten otra cosa el autor nunca está contento con lo que decía él ha declarado que el libro va a terminar de otra manera espero ojalá ¿qué más cosillas? simplemente eso que hay veces que es mucho mejor para una adaptación que es más llamativo para quien va a ver esa adaptación que el autor pueda estar presente durante todo el proyecto para dar su visión para que la historia tenga coherencia ya que al final es su obra y quien mejor conoce la obra es el propio autor sí muchas veces dejamos de mano a que las productoras compren estos derechos y que hagan lo que quieran con ellos lo transformen en otra cosa un batiburrillo sin sentido y que no conozcan ni la obra pues te agradezco un montón este consejo que nos traes espero que otro día nos sigas hablando de más ejemplos Mila y bueno ya por broche final vamos a hablar de John Wick en las películas de acción Andrés bueno pues vamos con el tecno por esos soldados por no extendernos mucho yo de lo que quería hablar era del cambio del cine de acción pero lo vamos a hacer rápido a ver pasándola en corto lo que ocurre es que en Estados Unidos se crea con los western un héroe muy determinado de unas condiciones muy determinadas muy silencioso que siempre busca venganza todo esto cambia de rumbo cuando llegan los 80 cuando empiezan de moda los musculitos los Schwarzenegger los Stallone los Chuck Norris en el que siempre eran montajes caóticos nunca coincidía el mismo plano en el que se lanzaba la bala a el que llegaba incluso a veces estaban fuera de eje bueno pues nunca había coreografías en esas peleas o sea en esa disparos sin coreografías ninguna si te fijas es lo que lo que primaba todo esto cambia cuando llega Bruce Willis en Arma Lethal empezamos a dejar de que los héroes vayan a una jungla a buscar venganza a que se vean encerrados Arma Lethal perdón Arma Lethal es otro género que Arma Lethal también es otro ejemplo y empezamos a dejar de que los héroes vayan a la jungla a vengarse o a buscar a una niña que han raptado a que un héroe cotidiano que se parece más a nuestro padre o a nuestro abuelo que con un cuerpo normativo como dicen ahora está encerrado en una situación que no quiere y tiene que resolverla pues empezaron un nuevo cine de acción que a mi personalmente me gusta más y creo que con la llegada de John Wick junta lo mejor de cada de cada cine ¿por qué? porque con John Wick y con Tyler R nos encontramos con héroes que son normales no tienen un cuerpo no son Mister Olimpia como son Schwarzenegger no son no son Mister Olimpia como son Schwarzenegger y y se encuentran en una situación en la que ellos no quieren estar es que además como me he empapado de las cuatro de John Wick las tengo muy reciente intentaba fijarme en el físico de Keanu Reeves y dices si es muy delgaducho muy largo y tal pero economizaba mucho los golpes se intentaba hacer un bloque no salir no extender los brazos las piernas poco es decir porque como lucha tantas veces tenía que economizar todos esos golpes si te fijas que entra en una película de ficción dice ya está dando golpes si te fijas en este nuevo cine de acción lo que priman son las coreografías porque lo que más hay son coreografías porque el director de cine es un coreógrafo famoso es de hecho que te lo iba a decir es Stahelsky que es el doble de Brandon Lee si o sea es stunt y en la cuarta sabes a quien te encuentras también que yo creía que era el de Rastain cuando van a Rusia ese ruso que está ahí que está con una partida de cartas una partida de cartas fíjate pensaba que era el cantante de Rastain porque habían hecho una versión con vestidos así de gordos y tal y digo yo joder será él o no será él pues no era el doble de acción de Lovendo de este actor que por cierto si te fijas en este nuevo cine aparte de que de que lo que prima son las post coreografías es estéticamente es precioso o sea es procuran que se vea todo detalle al mínimo que se vea todo efectivamente por eso utilizan y de noche por eso utilizan las tomas más largas en Tyler Rake 2 que es una película que acaba de subir de subir Netflix hay un plano secuencia que dura 25 minutos hay cortes hay cortes bueno claro Kissman yo por ejemplo lo enseñé en clase que lo hacen de hecho te duele la cabeza te duele la cabeza de buscar los cortes digitales en el plano porque el plano empieza en una cárcel y terminan volando en un tren sabes es impresionante es tipo a lo que hace Lubezki en Hijos de los Hombres pero llevado a lo bestia entonces que es lo que me gusta de esta acción que aparte de que te enseñan todo y de que quieren que se vea todo las coreografías son mucho más ricas y los héroes también son mucho más ricos porque al final se encuentran en una situación en la que no quieren estar no intentan vengarse de nadie ellos no quieren estar ahí y tienen que solventar esa situación además es que es una película hecha por coreógrafos es que por eso tiene tantas coreografías que la gente puede decir es que esta acción ahora es muy aburrida es solo pelea no es que es un género de acción puro y meramente dicho y que ha transformado completamente el cine otra vez son stunt y creo que todos con John Wick ha llegado el cambio de paradigma igual que llegó con Jungla de Cristal o Matrix aunque también genera una acción ficción pero esa acción también lo mezcla muchísimo pues creo que es el cambio de paradigma creo que igual que Jungla de Cristal dio paso a un montón de películas en el que alguien estaba encerrado en un sitio y tenía que escapar creo que con John Wick va a llegar ha dado paso al cine de acción un preciosista creo que mal llamado va a ser cine de acción elevado además es un western transformado me ha gustado mucho esa presentación que has hecho porque conforme la veía pensaba exactamente en lo mismo digo estamos viendo un western en el que se están mezclando balas el héroe silencioso los paisajes hablan mucho más que los personajes la arquitectura que tiene tiene una arquitectura preciosa todas estas películas no sé si la de Tyler lo tendrá no lo he visto todavía se fija mucho menos en los detalles pero es una exhibición de dirección es impresionante y hay que tener en cuenta también el trabajo del actor el actor se preparó para hacer de John Wick sí sí con casi 60 palos una barbaridad otra cosa que me gusta es que utilizan luchas de suelo que antes eso nunca se hacía o sea utilizan Yu-Gi-Sue brasileño utilizan sambo en las coreografías de acción antiguas nunca nunca se utilizaba lucha de suelo en el cine de acción veo una evolución en Matrix bueno podemos empezar con Armaletar con el cristal Matrix el mito de Burr bueno el ultimátum de Burr que ahí se empezó a jugar con la lucha sucia la coreografía sucia de coger un libro pegarte con él eso 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 está heredado con un cinturón eso lo ha heredado eso lo ha heredado John Wick también y ahora John Wick lo ha elevado eso a por cien al máximo exponente ha cogido un montón de cosas que funcionaban y las ha juntado como tú dices aparte otra cosa que ha cogido también del cine de Jackie Chan es que cobra muchísimo él cobra en todas las películas él no es el héroe que sale intacto a él le pegan muchísimo y le zurran muchísimo y eso viene del cine que hacía Jackie Chan porque se basaba en eso él lo que hacía era esquivar y golpear con cualquier cosa una escalera se tiraba por un andamio y eso está heredado bueno y le tiran de dos pisos también y sobrevive varias veces bueno la verdad es que en cine de acción es un género muy bonito creo que muy cuidado lo que has procurado enseñar a la gente que nos está escuchando creo que si no ha visto las películas es una gran oportunidad para que lo veáis y lo aprecie y lo valore porque el trabajo de los stunt nosotros que hemos trabajado en películas de acción yo he tenido la gran suerte de ser el primer en Ciudad Real en hacer películas de acción aquí sé lo que son coreografías sé lo que es disparar con armas sé lo que es con armas blancas sé lo que es tirarse por el suelo todo eso lo sé y por eso esta película la valoro muchísimo porque no es lo mismo verlo que a vivirlo así que espero que un día de mañana pues podamos hacer una película de acción y lo comprendáis aunque en clase también habéis visto como se hacen las coreografías de combate que no son fáciles porque aquí por ejemplo tienen una sola escena puede tener 60 golpes que es lo que a lo mejor yo tengo en una sola película mía claro claro es que John Will lo eleva sí sí lo eleva al máximo exponente y broche final pues nada como broche final decir que quien nos haya introducido en el cine de acción creo que es un buen momento creo que va a pasar por es un buen momento de salud para el cine de acción va a pasar por una buena etapa a partir de John Will bueno pues aquí nos despedimos con este programa de Empiece de Verano muchas gracias a Onda Metropolitana muchas gracias por supuesto a todos vosotros por haber venido espero que os haya gustado apagamos la cámara las luces cerramos nuestro set de rodaje y nos despedimos hasta luego amigos gracias adiós hasta luego vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.